Más allá de cómo se paran a bailar ahorita. Más allá de cómo se paran a bailar ahorita. La que lista se paran. Más allá de cómo se paran. Más allá de cómo se paran. En el año 2010 me dieron dos ataques al corazón. Tengo casi seis cirugías. Me emociono mucho porque aquí estoy bien paradita. Después en la compañía me han visto bailar. No podía hacer muchas cosas. Y de repente ese producto es la maravilla. Es como dicen aquí, it's the thing. Aquí no está solo. It's the thing. Ahorita es tan grande. Yo me empecé a tomar el oxígeno porque empecé a tomar Lipitor por diez meses. Y el Lipitor lo único que conseguí es que me inflamó mucho el hígado. Tenía mucha inflamación en el vientre. Después de eso, el doctor cuando llegué al hospital me dijo, tiene diabetes. Yo nunca he tenido diabetes. He estado gordita, pero no diabética. Y me empezaron a inyectar insulina y empecé a perder la vista. ¿Por qué ahora me doy cuenta? Porque ella es la culpable de que si ella es una buena obradora, yo voy a ser mejor que ella. Y lo digo con todo respeto porque ella se merece todo mi respeto porque ella es una ganadora y a mí me gusta juntarme con los ganadores. Yo a veces llegaba un poquito así, a mi Lupita, usted se me va a levantar porque nosotros somos guerreras. Aquí nosotros vamos a trabajar y yo sé que el día que yo no me voy a caer, pero si llegara a caerme un día, yo sé que ella va a estar ahí para levantarme a mí. Y yo le tengo mucho agradecimiento y yo les voy a pedir a todos ustedes que le demos un fuerte aplauso a mi supervisora. Voy a agradecer a Lupita. ¿Por qué me desvío a veces? Porque ella me motiva tanto a mí. Toda esta semana yo no vine a la clase de ella ni le llamé. Porque yo me metí, estuve un poquito, porque estoy pasando. Yo tengo cuatro meses conociendo a la compañía. Tengo dos meses y medio tratando el producto. Y en esos dos meses me bajé 25 libras solamente de agua y fécula. ¿Saben qué es fécula? Sí. ¿Quién no sabe qué es fécula? Yo no sé. Es copó. Copó. Nosotros nos hemos dado cuenta, yo me he metido a investigar, me he dormido hasta las 3 de la mañana porque este producto es tan fascinante. Yo me he puesto a leer plantita por plantita, ¿qué me hace? ¿para qué me sirve? Si dice corazón, arterias y alta presión, es para mí. Porque esas 3 cosas las tenía. Y le digo, ¿por qué las tenía? Porque se están yendo. Ahora, yo sí me atrevo a decirlo. Porque yo personalmente dejé toda la medicina que estaba tomando. Yo lo hice porque yo dije, el producto, nada más el oxígeno. Doña María nos preguntaba, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la estrella del producto? Yo le decía, caray, pues si todos me han hecho algo a mí. Pero el oxígeno es una maravilla. Porque el oxígeno tiene todo lo verde que mi cuerpo necesitaba para rehabilitar, regenerar, depurar y sacar toda la cochinada que por años yo cargué. Por ejemplo, la medicina. Es tan difícil para una gordita bajar de peso. Ahora ya no. Ya no. Díganles a aquellas gorditas, de repente, como dice doña Mari, le digo, ay mamacita, estás tan linda. Yo no sé por qué, pero se dan cuenta que las gorditas no somos feas. ¿Qué se han dado cuenta? Díganme, a mí me dijo un terapista. A mí me dijo un terapista. Yo no conozco mujeres feas, yo conozco mujeres flojas. Yo estoy gordita de lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Mira, la papaya. Everlax. Everlax. Se quita de manchas. El gel. Yo juego con el producto. Antes de que yo lo voy a ir a distribuir, yo no tengo mucha gente metida ahorita porque yo me quiero llenar de conocimiento. Yo no quiero quemar gente como ya lo hice anteriormente. Y ahorita yo tengo mi libreta, doña Mari me dice, Lupita va a traer su clase. Hoy va a dar una clase. Y qué bueno que ustedes y ellos nos están dando una clase ahora a nosotros. Pues ya viene preparada con dos clases que ya me dio. Yo me pongo a estudiar, yo me pongo a averiguar. ¿Para qué es esto? Si una persona está así, ¿qué le puedo dar? Porque ¿sabes qué? El día que yo estuve así, a mí alguien vino y me presentó el producto. Y yo dije, Chihuahuas, esto está bueno. ¿Tiene alga espirulina? ¿Tiene, este, ayúdenme? Alfa. ¿Y alfa? Alfa. Piña. 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 ¿Qué más? Leita. ¿Qué más? Nada más quería ver si estábamos. Todas esas hierbitas, ¿qué son? Verdes. Y todo lo verde dentro de ti es una chulada. Pues cuando yo la empecé a tomar de repente, se me empezó a antojar como lo verde, a comer verde. Porque yo no soy de las que comen ensaladas. Y el apio, y que esto y aquello. Y es una chulada porque el corazón brinda. Pero una brinda de emoción. Y dice, cómetelo, pero cómetelo. Pero tómatelo ya, ¿no? Hay una señora que yo le vendí un watchman. Y a mí, por un tiempo, una persona que no estudia las cosas. Tengan, por favor, mucho cuidado. Se lo digo con todo mi corazón. Si ustedes les van a proporcionar el producto a una persona especialmente que está enferma, por favor, estudienlo. Antes de que tú vayas con esa persona, dile, mira, este producto es para esto, esto es para esto. No nomás llegues por hacer tu dinero y le lleves el producto. No se vale. La salud en este año hay que tomarla muy en serio. Y en realidad estudiar lo que vas a dar. ¿Y sabes qué? No tiene mucha ciencia. No tiene nada de ciencia. Aquí los doctores se gradúan en cuatro o cinco años. Y lo único que cuando tú vas a dar una medicina, bla, 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 ya. Pero nosotros hay que prepararnos. Sí es bueno prepararte, estudiar y todo. Doña María me está poniendo hasta leer. Yo tengo dos meses que la televisión ya no la aprendo. Está castigada. Y que voy a averiguar esto. Sabía todas las novelas. ¿Cuántos de ustedes traen un CID en su casa, de la compañía? Yo lo estudio. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Yo lo veo casi todas las veces. ¿Cuántos de ustedes lo han aplicado? Lo estudio, lo estudio. Qué bueno, yo los felicito. ¿Por qué? Porque no se vale. Y pasa en la voz. Y disculpe, mi madre, si me estoy tomando más tiempo. No, no, está bien. Está perfecto. No se vale que nosotros como distribuidoras solamente vayamos y vemos una persona con el signo de dinero. ¿Sabes por qué? Todo se te regresa. No se vale. Allá yo conocí a una persona. Vino a la casa. Ella sabe quién es. Anduvo averiguando por ahí. ¿Será que me pueden dar el 50% en el producto? ¿Cómo puede ser? Si es para la salud. ¿Cómo tú vas a baratear algo que te va a quitar y te puede salvar la vida? ¿Cómo tú vas a baratear algo? Allá afuera hay personas que están barateando el producto, pero no lo están dando. ¿Para qué? Porque a mí me ha llamado gente que fueron a mi casa a una charla casera y me dijeron, oye, doña Lupita, ¿y para qué sirve esto? Y yo le digo, mamita, ¿quién eres tú? Perdón. Mira, si tú necesitas más información, lo más frecuente es que tú vengas a mi casa. Ahí yo me doy cuenta que esa persona quiere mi información porque otra pelada, disculpen la palabra, por allá afuera, le vendió un producto y no le dio información. Y no se vale. Y no se vale. Yo he oído que hay personas que el Gojiman lo venden en 40 dólares. No se vale. ¿Y saben qué? Tarde que temprano, ella dice, todo lo que tú atraes, vas a caer. Tengan mucho cuidado, compañeras y compañeros que están aquí. Yo les animo a que se preparen con el CD. Por favor, es bien lindo. Doña María ya lo está experimentando. No sé cuántos de ustedes ya lo están experimentando, pero es una belleza. A veces mi esposo está, oye, ¿por qué no te has dormido? Ahora ya no es porque no quiero dormir. Ahora no quiero dormir en la noche. Porque es cuando todo el mundo se duerme, el teléfono ya no suena y estás concentrada. Y él llega, yo estoy en la computadora y estoy llorando. Estoy llorando de alegría. Porque finalmente el que está ahí arriba se acordó de mí, se acordó de ti, se acordó de ti, se acordó de ti, de que sí hay algo. Y no es de ahora. Esas personas que usaron o que formaron este producto, el producto viene de los tiempos antes de Jesucristo. Y es lo que me maravilla a mí. Son hierbas, son raíces y son frutas. ¿Y qué viene el huerto del Edén? No voy a hablar de religión. Pero todo eso ya viene. La única cosa es que el hombre lo ha ido explorando, ha ido a hablar mal. Ahora no, ahora estamos en la mejor compañía del mundo. Estamos en el mejor momento de nuestra vida. Yo le digo a las muchachitas de 15, no, de 10 a 15 años, cuando las veo yo me voy a la jespa y miro. Todas te dan una bolsa de chips o de chetos y una soda negra. ¿Y qué crees? Le digo, ¿sabes qué mamacita? Yo tengo 45 años, pero aquí la que va a tener cáncer más pronto vas a ser tú. ¿Por qué? Mala alimentación, los padres trabajan, no le ponen atención a los hijos. Y aparte una mala alimentación allá afuera, tú vas a tener cáncer primero que yo. Cuidado con la alimentación, estás muy bonita. Tienes un buen cuerpecito, tienes una buena carita, pero te doy 25 libras de fécula cargando. Yo tengo el producto y no es porque te lo quiera vender, es porque quiero que te sientas bien. Así hay que hablarles. Ella es la culpable de lo que está aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.